El Código Penal Les expresé todas las reformas, incluyendo también la reforma al Código Penal para considerar delitos graves sin derecho a la libertad bajo fianza a la corrupción, robo de combustibles, fraude electoral y fraude fiscal en relación a todas estas facturas falsas que se han estado emitiendo, comentó la también senadora plurinominal de Morena. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, ha pedido una a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la creación de la Ley de Seguridad, así como las leyes de la Fiscalía General, recordó la ex ministra de la Suprema Corte, quien sostuvo una reunión con los nuevos diputados de Morena. La abogada llegó al mediodía hasta la Cámara de Diputados para felicitar a Mario Delgado Carrillo, nuevo coordinador de Morena, quien fue elegido por la votación democrática. Hubo una madurez democrática. En la elección del coordinador, por lo que los vine a felicitar, así como atrasar algunos de los temas de la agenda legislativa pendientes y necesarios para la próxima administración, señaló la titular de la SECOP. También se requieren algunas reformas constitucionales en materia de afuero y revocación del mandato, así como una ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución en materia de salario máximos, agregó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!